En mi deforme fat, ningún rastro jamás. De algo que pudiera ser amable, tengo un aspecto cruel, no puedo huir de él. Hay luz más dentro, oscuridad culpable, solo angustiado, olvidado. Sin haber amado, imploro, despreciado, condenado. Nunca perdonado. No existe riqueza. No existe belleza, que me hagan cambiar, si no puedo amarla. Nada de ayudarme, nadie va a enseñarme. Como es de ganar su corazón también. Si no es ella, no habrá quien. Tiempo atrás debí saber. Todo lo que pude ser, si yo hubiera sido bondadoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!